Nosotros sabíamos que había una licitación, un concurso y que nuestra antigua empresa ID estaba pujando por ese contrato. Se nos comunica que ID pierde la licitación y la nueva empresa es ISS. Un día antes de firmar la subrogación nos comunican que Airbus decide internalizar un servicio, por lo que ISS, su explicación es que al no tener el 100% del trabajo, pues tampoco va a asumir al 100% de la gente. Los dejan en la calle, ID no asume tampoco su despido, ahora mismo están en baja en la Seguridad Social y sin percepción a paro ni nada de nada. Para mí el momento crítico es cuando toda la plantilla que estaba reunida aquí en Illesca, serían los 51 trabajadores, se les dice que tienen que ir a la caseta de la empresa a recibir quiénes son contratados o no. Cuando llegan a la caseta de la empresa y dan un listado de 17 personas que faltan, que ahí había trabajadores de todos los sindicatos afectados, dentro de los 17 hay de todos los sindicatos y no afiliados, y la gente rompe a llorar y se produce un momento de solidaridad, o todos o ninguno, y deciden que hasta que no entren todos van a permanecer aquí en la puerta de la factoría como ha venido haciendo hasta ahora. La decisión es en el momento y todo será una piña. Lógicamente ahí estamos casi de más de 10 días de huelga, en paro, en la puerta de la factoría, con frío, con lluvia, y esto desgasta cualquiera. Y más o menos estamos hablando de personas subcontratadas con salarios más precarios que los que podemos tener en la empresa matriz, que es Airbus. La gente, pues cada uno tiene su historia, su vida, muy particular, y cada uno es la peor la suya. Yo, por ejemplo, pues llevo 27 años trabajando aquí, con 55 años, pues yo creo que con 55 años que tengo no sé quién me va a contratar después de estar aquí toda la vida prácticamente. Y bueno, pues es una situación que, fíjate, al final de la vida laboral, pues no sé, todavía es que estoy todavía en un momento que no me he puesto a pensar todavía. Esto supongo yo que a ver si tenemos un arreglo, no sé, una solución por lo menos. Pues ahora mismo estamos en un limbo, aunque judicializadamente lo estamos llevando como despido, pero ahora mismo se quedarán sin paro y sin ninguna cobertura, porque es un fin de actividad, por una parte no están dadas de alta y por la otra tampoco. No pueden ir a cobrar el paro y lo único que sería una resolución judicial, quién es el responsable de esos trabajadores, pero las soluciones judiciales, el problema que tienen es que es a largo plazo, estamos hablando de meses. Y esto la gente no puede estar sin ninguna cobertura ni ningún dinero que llevar a casa. Llevamos desde el día 5 de noviembre de huelga y bueno, pues ha habido alto y bajos. Unas veces hemos estado muy eufóricos porque parece que ha habido un poco de diálogo, un poco de solución. Luego, eso por la mañana a la tarde nos viene el bajón y nos dice que no hay solución, que no hay solución para los 17. Ayer mismo había ya una conversación un poco más en serio entre las tres empresas, o sea, entre el comité de huelga y de Logistik y SS. Y bueno, luego parece ser que se ha truncado todo porque ya estaba más o menos solucionado y parece ser que ha habido una llamada por ahí o algo que se ha truncado todo y que no tenemos diálogo. Durante la primera semana no hubo ningún avance, nadie se ponía en contacto con nosotros. Nosotros salimos a la huelga, tanto los compañeros de Getafe, aunque ellos estaban todos subrogados, y los de Illezca, salimos la plantilla y seguimos aquí, el 100% de la plantilla secunda a la huelga. Y durante esta última semana ha habido algún avance en la negociación. Ayer justamente tuvimos una reunión con las tres partes afectadas, que somos nosotros, y de Logistik y SS, en el que avanzamos bastante. Teníamos un preacuerdo ya de recolocación, nos faltaban seis trabajadores por recolocar, y en el último momento una llamada de Airbus a nuestra nueva empresa, ISS, les obliga a bloquear la negociación y a dejarnos en el punto de inicio con 17 personas en la calle. CGT desde el minuto uno ha estado con nosotros aquí las 24 horas, hoy están reunidos con Airbus. Desde el minuto uno se han volcado con nosotros, proporcionándonos los medios necesarios para aguantar la huelga, abrió un número de cuenta, una caja de resistencia, en el que ahora mismo tenemos 8.500 euros para sufragar los daños de tantos días de huelga, para luego repartirlo entre las personas que más lo necesiten, sobre todo con estas 17 personas, nos ha aportado los medios también para sobrevivir, trayendo víveres y comida, bebida, dando difusión al conflicto. La verdad que no tenemos ninguna queja de CGT, al revés, tenemos mucho que agradecer. Qué bueno que por lo menos que nos recoloque porque tiene trabajo, la nueva empresa que es Urroga tiene trabajo para ella, le ha dado más trabajo y entonces por lo menos si nos saca del trabajo que estábamos haciendo que nos recoloque en otro, bien aquí, bien en Getafe, donde sea. La lucha es el único camino y en esta empresa Airbus como en otras empresas importantes como Renault, Peugeot, Resol, me imagino, Telefónica, las empresas van decreciendo en personal propio y van creciendo en personal de sus contratas y los trabajadores de sus contratas tienen ahora mismo el poder. Si los trabajadores de sus contratas paran, las factorías paran y eso hay que llevar el mensaje a los trabajadores, tenemos que empoderarles y que seas conscientes de la fuerza que tienen. Bien, nosotros en Getafe como sindicato promovimos un movimiento que se llama Tarjeta Roja, que se hizo una huelga que afectó a 40 empresas a sus contratistas y ese es el camino, que la gente se conciencie y que sepan valorar su fuerza. Aquí se ha demostrado Getafe, una nave parada con 13 trabajadores sus contratados en huelga, la factoría de Yesca prácticamente paralizada con 51 trabajadores en huelga y estamos hablando de trabajadores que están haciendo limpieza industrial. Ya que paren los de mantenimiento, que paren los de informática, que paren otro tipo de subcontratas, porque todo está subcontratado, pues esto será beneficioso para los propios trabajadores.